Hola a todos, seguimos en el stand de Asus en Computex, vamos a ver el VivoBook S y el ZenBook S, el VX 391 que se presentaron ayer, os enseñaremos ya en una noticia las especificaciones y una foto de prensa, pero vamos a verlo en un poquito más de detalle en un vídeo que siempre te haces una mejor idea que en una foto de prensa. Este es el VivoBook S14, está disponible tanto el 14 como el 15 en todos estos colores, verde, amarillo, naranja, plata, negro, está enfocado el VivoBook S a gente más joven, más dinámica, buscan no tanto una gama alta, sino un portátil más asequible, para estudiantes, para gente que no necesite tampoco 100% de potencia con GPUs integradas, de mucha potencia, que no quieran jugar. Este es el de 15 pulgadas por ejemplo, hay diferentes texturas también, esta es bastante chula, la del color plata todavía me gusta más. Es un acabado tipo aluminio y me gusta muchísimo el sistema que hacen para que se levante, tú cierras el portátil y queda plano y cuando lo abres el teclado sube para coger una inclinación, es si es más cómodo escribir y también se ventila mejor el ordenador por debajo. Hacemos un repaso a las clasificaciones, aunque si visteis ahí la noticia ya las sabréis. Puedo llevar un i5, un i3 o un i7 de octava generación, la pantalla es Full HD, mate, hasta 16 kg de RAM, diferentes combinaciones de almacenamiento entre SSDs y disco duro, 1,4 kg, el de 14 y el de 15 es 1,8 kg, un buen peso para un portátil de 15 pulgadas, y especificaciones muy similares al de 14. Tienen muy poco marco, los nuevos VivoBook, bueno casi todos los portátiles que sacan ya los fabricantes tienen mucho menos marco que antiguamente. Vamos a ver ahora, el ZenBook S, está en otro lado del bus, vamos para allá, aquí tenemos el VX391, es el nuevo ZenBook S, un repasito a las clasificaciones, aquí hay una luz muy mala, se ve la sombra de nosotros mismos, este y no integra el GPU, es la propia de la CPU Intel, pantalla de 13 pulgadas que puede estar en configuración 4K o Full HD, un kilo, aprox significará es 1,0 algo, y teclas grandes, muy cómodas para escribir, el teclado también se levanta todavía más que con el VivoBook, fijaros, cero la tapa, queda totalmente plano en la mesa, cuando lo levantamos, el teclado sube bastante, está mucho mejor refrigerado, fijaros lo fino que es, tan fino que no cabe ningún puerto USB estándar, solo integra dos Type-C, uno para carga, y el otro podremos conectar un hub con USB 3.1, por ejemplo, o podremos conectar a una pantalla externa que tenga o Type-C también de entrada, o usando un conversor de Type-C a HDMI o DisplayPort, todo lo que necesitemos. Tenemos aquí en la esquinita de la pantalla, porque no cabía en otro sitio, el conector de audio, para cascos y micrófono. Realmente, este portátil hará las delicias de los que nos gusta viajar con un portátil fino, ligero, bonito y potente a la vez. Siempre que no queramos jugar evidentemente a juegos exigentes, ya que no disponemos de GPU, GPU, GPU Gaming ni de Nvidia ni de AMD para un juego fluido en juegos exigentes. Está disponible en varios colores también, aquí tenemos un azulado, y el Burdeos, que es el mismo que hemos visto antes. Hasta aquí la visita al bus de Asus de hoy. Gracias por ver los vídeos y hasta el próximo.